Sean todas bienvenidas y todos bienvenidos aquí de nuevo conmigo a su canal. Espero no les aburra un nuevo video porque es un efecto mate también. Sé que lo viste anteriormente con las uñas azules, pero este diseño me gustó mucho y quise grabarlo para ustedes. Adivinen de quién son estas manitas. Pónganme en un comentario abajo de este video si pueden adivinar de quién son. Bien, yo hice la uña, la estructuré, la hice, la terminé, no tiene tip, es una estructura. Y ahora lo único que les quise mostrar en este video era mi diseño de esmalte. O sea, el puro diseño era lo que les quise mostrar. Mucho les he mostrado cómo manejo acrílico, cómo preparo. Entonces ahora les quise mostrar solo el diseño. Estoy esmaltando la uña con colores rojos, negros y un ahumado en negro. Esta pintura me gustó mucho, este color rojo. De hecho una chica me pidió un diseño en color rojo y si te gusta este, si no, dime y te hago otro que tengo en mente también. Pero estaba muy en el futuro. Este, pero si quieres lo hago para ti en estos días, chica hermosa. Pero miren, empecemos con el diseño. Usé este esmalte Revlon, seca bien rápido. Esta uña la puse un ahumado según yo, pero casi no le dio el efecto, como que tenía que darle más pasadas. Pero la verdad es que no quise darle más pasadas porque no seca tan rápido y ya teníamos rato con este trabajo. Porque aparte venía con uñas antes y se las tuve que quitar y ponerle nuevas porque ya no las quería. Las quería más cuadradas, entonces no, nos habíamos tardado ya mucho y no quería seguirle poniendo capas y tardarme más. Solo puse dos capas y no quedó muy oscuro, pero ya sí lo dejé. Este, estoy tratando de hacer un rayas así a lo... Quería hacer como un tipo de diseño egipcio. Como, más o menos, como ahora ya ven que está muy de moda la ajena en las manos, algo tipo así. Fue lo que me salió, chicas, disculpen mi imaginación, no es muy bueno. Pero ahí estoy tratando. Al final pues quedó bien, quedó, se mira bien, no quedó feo, pero ahí voy. Este, se me pasó, puse gel UV y se me pasó, no sé por qué se me pasó esa parte del video, no la grabé. Pero cuando ustedes ven en este pequeño video que yo ya estoy limando, es porque ya había puesto gel UV y había metido a lámpara y limo con el cuadro como lo hice en mi video de uñas azules. Igual así fue el proceso, nada más que no sé por qué no lo grabé. Aquí les muestro que estoy poniendo doble capa de esmalte porque con una sola queda como el color muy, muy transparente. Siempre me gusta poner doble capa. Yo puse doble capa y es lo que les mostraba. Pero siempre, siempre, espérense. Hola chicas. Mi niña los quiere saludar. Siempre espérense a que seque bien. Antes una capa de otra porque si no, todo su trabajo se echa a perder, chicos. Entonces aquí. ¿Chicos? Chicos y chicas. Entonces aquí les muestro solo que estoy poniendo dos capas. Y este es el que usé, era mi gel UV transparente. Le puse esmalte negro, pero mire, se mira bien negro, bien negro, pero no, no pinta, no pinta, no sé qué pasó. Y aquí les muestro que estoy limando con la técnica de efecto mate que les mostré en mi otro video de uñas azules. Es lo único que estoy haciendo para que quedaran mate todas sus uñas porque las quería mate la señorita. En este dedito negro que ya hice mate, como todas las uñas las limé para que quedaran mate, estoy haciendo 3D negra, tratando de hacer flores y forrar la uña negra de puras flores negras. Estoy tratando de hacer una técnica que le enseñé, que enseñó Nova Ink en sus videos. Y que la verdad está muy bonita, me gustó mucho cómo queda. Trato de forrar la uña de puras perlas negras formando flores y al final solo puntitos. Saturando, tratando de saturar la uña negra de puro pétalo, de puro pétalo de flor. Quise que fueran así aplastaditas para que no la estorben a ella, para que no la sientan tanto, no queden muy salidas para que no la sientan tanto y solo quedara el efecto de la 3D así como aplanadita en su dedo. Estas uñas la verdad que me tardé como 4 horas haciéndolas porque son muchos pasos, muchos procesos de secado, procesos de secado que si le quité las otras, que si le puse, pero pues la verdad al final sí, sí quedó contenta. Y sí me gustó el resultado. Espero a ustedes les guste también. Pero nada chicas, es todo lo que hice. Oh, y las piedritas que uso al final son piedritas que compré en la Hobby Lobby. Estaban en venta de limpia y me costaron como 75 centavos por 20 piecitas. Supuestamente dice que son Cherboskis, ustedes juzguen y me cuentan. Y pues espero que les guste mi diseño que hice para ustedes. Y la verdad, pues deditos arriba si les gusta y deditos abajo si no les gustó también, yo entiendo. De ahí también aprendo, no importa, habemos gustos para todos. El gusto se rompe en género. Y pues saludos a todos, bendiciones y muchísimas gracias por venir a visitarme. Y Dios me las bendiga como siempre. Y cuídenseme mucho y nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!